Bueno, buenas tardes a todas, encantada de estar con vosotras otra vez más. Es el segundo año consecutivo que empezamos con el itinerario que le hemos llamado Economistas sin Fronteras, emprendiendo con mirada social. Es el primero de los talleres que van a durar hasta julio. Entonces, no sé si habéis tenido la oportunidad de ver en internet, en nuestra página web, que ya hemos ido poniendo el resto de las sesiones. En este caso, hoy empezamos con incorporar los Objetivos de Desarrollo Sostenible a la estrategia de tu proyecto. Y para ello tenemos a Nere Azcona, que viene desde a Yebi, ¿vale? Pero bueno, luego ya una vez al mes nos seguiremos viendo las caras. Y si queréis voy a ir comentando un poco cómo hemos dejado un poco el itinerario. En principio se van a intercalar cosas online y talleres de manera presencial en Donostia, ¿vale? Entonces, el siguiente sería el 24 de marzo, en la Casa de Mujeres de Donosti, que lo hemos titulado Acercándonos al Emprendimiento Colaborativo. El siguiente en abril, el 28 de abril, sería otra vez online y hemos pensado en hablar sobre competencias emocionales y sociales para emprender de forma sostenible. Luego, en mayo, el 26 de mayo, será otra vez de manera presencial y va a ser como un encuentro con experiencias exitosas en la economía social y solidaria. Un poco desde la práctica y desde diferentes experiencias. Luego ya en junio, el 23 de junio, hablaremos sobre medir para comunicar el impacto social. El 14 de julio, entendiendo el papeleo para emprender, ¿vale? Todo el tema de los trámites. Esta también será de manera presencial en Donosti. Y la última también en julio, que queda un poco por determinar la fecha, será un poco de cierre y la hemos titulado Empoderándonos a través de nuestro emprendimiento. Y eso sería un poco cómo queda el mapa de este itinerario que empezamos hoy. Entonces, nada, voy a presentaros ya directamente a Nere Azcona y vamos a pasar a comenzar la sesión. ¿Vale? Igual os pido que a las que os estáis incorporando, que no sé si os aparece lo que ya había en el chat, pero hemos propuesto que como, bueno, igual no daba tiempo a presentarnos una a una, que la que se anime puede escribir en el chat su proyecto, ¿vale? Su proyecto, si tiene proyecto en su caso o si quiere presentarse, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos hoy con nosotras a Nere Azcona de Ayeri Factoría y, bueno, nos va a hablar de esto de los ODS, ¿no? De los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, sobre todo, ¿no? Cómo de alguna manera podemos aplicarlos a nuestros proyectos. Entonces, bueno, ha propuesto una sesión dividida en dos, una parte igual más teórica y luego incluso haremos grupos y lo llevaremos a la práctica, ¿vale? Así que, bueno, la idea es terminar para las siete o así, pero, bueno, si vemos que es interesante y nos apetece continuar un poco más, pues sin problema, ¿vale? Así que nada, Nerea. Nadeusunean. Vale, es que ricasco irá a ti. Arrastión de Noí, buenas tardes y nada, me voy a meter ya en harina porque los ODS son 17 y vamos a tener que ir un poco rápido, ¿vale? De todas maneras, no os preocupéis porque os van a pasar la presentación que voy a utilizar hoy para que tiene links y la podéis ver con tranquilidad. Así que voy a compartir pantalla. ¿Veis? Sí, se ve. Vale, perfecto. Pues me pongo en ello, ¿eh? Voy a ocultar esto. Vale. Bueno, ¿cómo incorporar los ODS a nuestros proyectos? Bueno, después de... A mí siempre me gusta empezar estos talleres con esta imagen de Matrix porque si estáis aquí es que habéis elegido la pastilla roja y eso significa que ya no vais a poder mirar ningún proyecto, ni el vuestro, ni el de ninguna otra persona, sin que en vez de símbolos verdes veáis logos de colorines. Esto me lo confirmáis al final, ¿vale? Yo creo que sí. Bueno, otra cosa que quería decir es que todo el mundo cuando oye desarrollo sostenible piensa en verde, ¿no? Como la Heineken, piensa en árboles, ¿no? En medio ambiente, no. El desarrollo sostenible no es verde, abarca toda la paleta de colores. Y no solo tiene una dimensión, la medioambiental, sino que tiene una dimensión económica, tiene una dimensión medioambiental y tiene una dimensión social. Entonces, o sea, no solo vamos a ver que no es verde, que es de colorines y que no es verde color dinero, tampoco, ni verde color árbol. O sea, tiene más dimensiones y tienen que estar, pues, en equilibrio, ¿no? Esto me lo voy a pasar un poquito rápido, ¿vale? Porque lo más interesante es ir a la práctica y a poner ejemplos para aterrizar los ODSs. Pero para que os hagáis una idea, los ODSs vienen de 2015. ¿Me oís verdad? Vale. Y, bueno, lo que pasó es que Naciones Unidas juntó dos vías. Siempre había ido por separado, por un lado, todo el tema de la cumbre de la Tierra, todo lo relacionado con el desarrollo sostenible, súper vinculado al medio ambiente y al desarrollo. Y, por el otro lado, tenía la vía de la cumbre del milenio, los ODMs, ¿no? Que parece que son previos, pero sí que se parecen en el nombre, pero no son una continuidad. Es solo una parte que estaba muy relacionado con la pobreza. Y en 2015 dijeron, bueno, si es que el desarrollo sostenible lo abarca todo, porque tiene esa rama social. Entonces, después de los ODMs, que esto ya, si queréis, ya lo podéis leer, en 2015 juntaron todo. Y aprobaron, por la Asamblea General de Naciones Unidas, que estamos hablando de 193 países, un compromiso para transformar el mundo, ¿no? Y para hacerlo más humano, más equitativo, más sostenible. Estamos hablando de 193 países con una agenda común. Y es muy importante. O sea, también tiene sus sombras, como vamos a ver, pero es un hito, ¿no? Un hito. Además, se crearon mediante un proceso participativo de dos años, donde, o sea, no es algo que viene desde Naciones Unidas, escrito por Naciones Unidas, no, no. Hubo un proceso participativo donde hubo talleres, donde hubo workshop, de gobiernos, desde la academia y la universidad, del tercer sector, sindicatos, por supuesto Naciones Unidas. Y, por primera vez, se interpeló al sector privado, que serían las empresas y las organizaciones, ¿no? Y se les invitó también a que participaran en esta agenda. Esto es un hito también. Es la primera vez que las empresas y las organizaciones, sociales también, porque el tercer sector siempre ha estado más metido, ¿no? Pero que esté interpelada por la ONU para formar parte de todo esto, ¿no? Bueno, el lema es no dejar a nadie atrás. Esto sí, esto viene porque los ODM, lo anterior, la anterior agenda estaba muy relacionada con que solo tenían que cambiar los países del sur. Y esta agenda se han dado cuenta que aquí o cambiamos todas o no cambia nadie. O sea, no es una cuestión que los países del sur avancen en desarrollo según como lo definen ellos, sino que tenemos que avanzar todas de la mano. Vamos a saber que son 17 objetivos, pero luego hay 169 metas. Ahora vamos a llegar a una diapositiva donde vais a tener el link que os va a llevar a infografías directamente donde están todas esas metas uno por uno para verlo mucho más tranquilamente y sosegadas, ¿eh? Hoy vamos a ir un poco a lo bruto porque son muchas, pero podéis en esta presentación podéis entrar en cada infografía y ver las metas. Y por último deciros que es que ya hemos entrado en la década para la acción. Parece que 2030P ya va muy lejos, pero es que estamos en 2022. Así que hay que ponerse las pilas, ¿vale? Los ODS se pueden ordenar de muchas maneras, pero la mejor o la más fácil es esta, la de las cinco P's, que en castellano sería la de las cuatro P's y la A, porque si traducimos partnership, que sería alianzas, pues es una A, ¿no? Pero son cinco P's en principio. Hay cinco ODS relacionados con las personas. Hay cinco ODS relacionados con la prosperidad, que esto está relacionado con la dimensión económica. Hay cinco ODS relacionados con el planeta, que ya vamos a ver que sobre todo hay uno que engloba a todos los demás. Y luego hay dos ODS sueltos, uno relacionado con la paz, la justicia y las instituciones sólidas, que claro, si estamos hablando de gobiernos, pues pega más el tema de la paz, pero si estamos hablando de organizaciones y de proyectos, pues pega más el tema de institución sólida y transparencia, pero ahí entra todo. Y el último es el de las alianzas, también muy importante. Esta es la página que os digo, que si clicáis en cada uno de estos iconos, os va a llevar a la infografía con todas las metas y todos los indicadores. Y esto es lo que os decía cuando os hablaba de Matrix. Yo ya cada vez que alguien me cuenta algo, directamente lo veo en logos, en logos de colorines. Una vez de que ya sabes de qué va cada cosa, es muy fácil de identificar qué ODS está contribuyendo y es prioritario. Vale, bueno, esto lo voy a resumir muy fácil. ¿Luces? Pues mira, las mayores luces que tienes que es universal y que nos da un lenguaje común, que nos ayuda no solo a relacionarnos con otras entidades, sino con gobiernos, entidades públicas y privadas, incluso la clientela puede identificarnos y reconocerse. ¿Y cuáles son las sombras? Bueno, pues muchas son muy conocidas. Se sigue utilizando el PIB, en vez de igual otros indicadores para medir otro tipo de crecimiento. Y bueno, la más así, la sombra más grande es que no son obligatorios. Son, o sea, si no se cumplen no pasa nada, no hay sanciones. Son altamente recomendables, pero no son obligatorios. Pero, 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 en la Agenda 2030, en la introducción, sí que se apela a los derechos humanos. Y los derechos humanos sí que son obligatorios. Así que, bueno, hay maneras de enfocarlo. Bueno, como beneficios, pues que hay una movilización de recursos, se ahorra. Es que no solo es algo de conciencia, ¿no? Y que se quiere hacer porque hay cierta conciencia, sino que es que encima a nivel económico también repercute positivamente, ¿no? Hay una focalización de la estrategia. Luego también hay un estrechamiento con las relaciones con los grupos de interés, porque nos vamos a fijar en todos los grupos de interés. De hecho, la práctica va por ahí. ¿Qué son los grupos de interés? Porque antes solo se pensaba en accionistas, pero ahora estamos pensando en empresas proveedoras, estamos pensando en clientela, estamos pensando en personas usuarias, estamos pensando en colaboraciones con otras entidades, ¿no? Todas, todos esos grupos son grupos de interés. Entonces, claro, si yo respeto los ODS, si, por ejemplo, el 12, que es el de consumo y producción responsable, pues mis empresas proveedoras también van a tener que respetarlo, ¿no? Entonces, ahí hay un estrechamiento de relaciones, ¿no? Mejora el desempeño y luego también una anticipación, porque la Agenda 2030, bueno, sobre todo en las últimas financiaciones europeas, ya hay cláusulas medioambientales y sociales que hay que cumplir para poder acceder a ciertas ayudas y subvenciones y licitaciones también. El gobierno vasco también tiene en sus licitaciones cláusulas de este tipo, ¿no? Y, bueno, pues que es interesante. Yo sigo sobre todo una guía que es la SDG COMPAS, SDG son las siglas de ODS en inglés, que es la brújula, ¿no? Hay varias más, aquí os dejo otras tantas que son igual de válidas y todo, pero a mí me gusta más la primera, que es esta, ¿no? La que vamos a seguir. Hoy solo vamos a ver el conocer los ODS y el definir los prioritarios. Luego ya quedaría establecer metas, integrarlo en nuestra estrategia y comunicarlo. Pero, bueno, hay que ir poco a poco. Primero hay que conocerlo y pensar cuáles son los prioritarios dentro de nuestra organización. Aquí os he dejado los pasos también para que lo miréis, pero, vamos, esto no es ahora relevante porque lo importante es conocer los ODS, así que que sepáis que aquí os he puesto los pasos y nos vamos a meter con ello. Bueno, vamos a empezar con los cinco primeros ODS relacionados con las personas. El primero ODS es el de fin contra la pobreza. Y, claro, fin contra la pobreza, pues igual estamos pensando, pues que tendríamos que ser una ONGD, ¿no? Que hace proyectos en países del sur y tal. No, no hace falta ser una ONGD. Hombre, las ONGDs que se dedican a esto lo tendrán como prioritario, pero puede ser que nuestros proyectos lo tengan como complementario porque hoy vamos a diferenciar eso entre prioritarios y complementarios, ¿vale? Normalmente, pues se suelen elegir unos cinco o así, pero, bueno, depende mucho del proyecto, de la idea, de la empresa, de la organización o de la entidad. Entonces, ¿cómo podemos contribuir al ODS-1? Pues aquí os traigo algunos ejemplos que a ver si os puedan inspirar, ¿vale? Por ejemplo, pues analizando los riesgos e impactos en los derechos humanos a lo largo de la cadena de suministro. Sobre todo en todo lo que tiene que ver con el trabajo decente que ya veremos que es el ODS-8. Esto significa que si vamos a comprar pues materia prima a una organización que igual está deslocalizada en un país donde no se respetan los derechos humanos, pues igual hay que pensar en otra empresa proveedora. Y hacer eso, o sea, decidir qué empresa proveedora o cuál no, porque no respeta o no es transparente en esta cadena de suministro, pues sería contribuir al ODS-1, por ejemplo, ¿vale? Luego también desarrollando negocios inclusivos que se tenga en cuenta personas que están en situaciones de vulnerabilidad, ¿no? O, por ejemplo, se me ocurre que imaginaos que vais a hacer un congreso o vais a organizar un evento y tenéis que contratar un catering. Bueno, no es lo mismo contratar un catering pues al uso o el del hotel mismo donde lo vayáis a hacer o contratar a una empresa de inserción, por ejemplo, ¿no? Pues eso sería también una contribución al ODS-1 con una buena práctica. Antes de continuar, siempre me gusta remarcar que muchas cosas las hacemos, sobre todo personas y proyectos como los vuestros que ya tienen esas ganas y ese instinto, ¿no?, de ser sociales, de tener esa mirada social y es muy interesante. A mí me gusta mucho hablar con vosotras de estos temas porque estéis tan concienciadas que lo tenéis normalizado y no dais valor a cuestiones que son relevantes y que lo podéis contar y podéis poner el logo y podéis presumir, ¿no? Como decir, bueno, es que yo contribuyo a los ODS-1, pero como lo tenéis tan normalizado en muchas ocasiones porque consideráis que es algo normal como deberían ser las cosas, que a mí me pasa también mucho, Entonces, pues, son pequeños ejemplos que igual los hacéis y no os habíais percatado de que eso podría ser pues algo importante que contar, ¿no? Y un valor añadido a vuestro proyecto. Más cosas. Continúo, esto era un inciso, ¿eh? Pues proporcionando formación continua a la plantilla sobre derechos humanos a las empresas proveedoras o hacer una campaña de sensibilización o un día mundial determinado o hacer alguna campaña en Twitter o en redes sociales o para la clientela si estáis en Instagram vendiendo, ¿no? O si tenéis una tienda online. Luego también, si se hacen acciones de voluntariado, al principio, cuando emprendes, pues muchas cosas a veces se hace de manera voluntaria, ¿no? Pues, por ejemplo, si sois mentoras en algún proyecto de acción social, ¿no? Con grupos en riesgo de exclusión y cosas así, ¿no? Pagando precios justos, claro. Así también se contribuye a lo de ese uno, ¿no? A las empresas proveedoras, a las microempresas, a pequeñas y medianas empresas, en vez de ir igual a grandes multinacionales o comprarlo desde otras plataformas, ¿no? O por internet, pues, de Amazon y cosas así. Y también, por supuesto, impulsando la economía local, ¿no? Donde opere la empresa o donde penséis implantar el proyecto, ¿no? El apoyo a las pequeñas empresas locales y fomentar, si hay que hacer algún contrato, pues, tener en cuenta ciertos indicadores que igual al mismo currículum, ¿no? Dos personas con las mismas que no tenéis por qué decantaros por una o por otra, pues, si una es para de larga duración o si es mujer mayor de 45, bueno, ese tipo de cláusulas en una política de contratación también contribuiría al ODS-1. Vais a ver que muchas acciones de estas también contribuyen a otros ODSs, porque, por ejemplo, lo de la economía social es claramente también el ODS-10, perdón, el ODS-11, que es el de ciudades y comunidades sostenibles, ¿eh? Pero, bueno, es que con una acción no tiene por qué ser una acción un ODS, ¿no? Con una acción puedes estar contribuyendo a varios ODSs. Bueno, lo siguiente que os he puesto es cómo se puede medir, ¿no? Pero, bueno, esto ya sería un segundo paso que tampoco es tan importante, pero para que os hagáis una idea, ¿no? Pues, mirando los sueldos, claro, si estamos hablando de pobreza, ¿no? Y desagregados por tipo de contrato, ¿no? Qué tipo de contrato laboral, los beneficios, ¿no? Se reinvierten localmente o en el país donde se realizan las operaciones. Aquí, por ejemplo, las cooperativas, pues, directamente que hay un porcentaje de beneficios que tiene que ir a la cooperativa, pues, contribuirían de por sí a lo de ese uno, ¿no? Perdón. Iniciativas para mejorar el acceso a los servicios financieros, impactos económicos indirectos, pues, al hacer compras, ¿no? Si los estáis minimizando, proporción de personas trabajadoras a lo largo de la cadena de valor, ¿no? Y cómo mantienen sus vidas, pues, tener en cuenta esos intermediarios a la hora de elegirlos. Y, bueno, pues, hacer una comparativa con un salario digno regional, a ver si están por arriba, por abajo. Eso sería una manera de medir este ODS. El segundo es el de hambre cero. Y aquí también diréis, buf, hambre cero, tengo que ser una ONG que, ¿no? Que me tengo que dedicar a esto. Bueno, también dentro de la plantilla, incluso vosotras mismas, si alguien tiene en mente ser autónoma. También se puede contribuir al ODS2 haciendo programas de alimentación para la plantilla, ¿no? Con alimentos sanos y nutritivos. Esto, sobre todo, estamos hablando igual de un local, ¿no? Pero en vez de tener una máquina de vending de bollos, se puede hacer una compra semanal de fruta en la frutería del barrio, que estarías contribuyendo al 1 y al 11. y tener fruta fresca para el amaiquetaco, por ejemplo, ¿no? Esto sería también claramente una contribución al ODS2 de hambre cero y también al 8, que es de trabajo decente. Incluso al 3, que es de salud y bienestar, ¿vale? Pues, y luego también medidas de reducción de desperdicio de alimentos. Si hay algún proyecto de repostería o de este tipo de hostelería, ¿no? Si se ha pensado qué hacer con el desperdicio de alimentos o de organización de eventos también, ¿qué se hace con lo que sobra del catering? ¿Se dona a un banco de alimentos? ¿Se lleva a algún albergue? Bueno, ese tipo de prácticas, ¿no? Que a veces, dices, hombre, pues, por supuesto, no lo vamos a tirar, ¿no? Pero que sepáis que esto la ONU lo ve como una buena práctica y que no todo el mundo lo hace. Bueno, si se diseñan productos sostenibles que favorezcan el consumo responsable, ¿no? Para evitar el desperdicio de alimentos, pues, que no sean, que esté acorde, ¿no? El diseño con lo que se va a consumir, ¿no? Para que no sobre. Bueno, luego todo el tema de invertir en conservación, restauración, reforestación, de especies vegetales autóctonas y ecosistemas, ¿no? Todo tipo de ecosistemas que ayuden a frenar la desertización y que guardan gran cantidad de gases del infecto invernadero. También tiene, está muy relacionado todo esto con el medio ambiente, ¿no? de las sequías, pues eso, los bosques, la desertificación que ya no se puede, ya no se puede cultivar y todo este tema de cosas, ¿no? Entonces, también, ¿cómo se podría contribuir a lo de S2 viendo esto? Pues, con campañas de sensibilización sobre este tipo de cosas, ¿no? Pues, no sé, cada año se puede pensar en un tema, por ejemplo, bueno, si viene aquí lo siguiente, campañas de sensibilización, ¿no? Para concienciar a la población de estos problemas derivados del hambre y la importancia del consumo responsable, o sea, sobre todo si vais a tener clientas en temas más de hostelería y así, ¿no? Pero concienciar que el consumo responsable engancha directamente con el hambre en el mundo, que no está está totalmente vinculado. Y luego, bueno, lo de las donaciones a bancos de alimentos o a ONGs, no sólo de lo que de si ha sobrado comida o si se puede hacer una campaña o movilizar al barrio en donde estéis para, yo qué sé, para llevar una iniciativa y hacer este tipo de donaciones. Bueno, pues, bueno, ¿cómo se mide este? Pues, mirando el volumen de compra, mirando qué impactos negativos, mirando luego el volumen de desperdicio y hacer una valoración si entre la compra y el desperdicio se puede minimizar estos impactos y hablar y sensibilizar a las personas consumidoras, ¿no? También de los ingredientes, de la información nutricional y todas esas cosas o a la plantilla, ¿no? También se puede hacer si se hace lo de la fruta y no tiene mucho éxito por, epa, le he dado sin querer. Se puede hacer, pues, una pequeña campaña de sensibilización o de formación de por qué es mucho más interesante igual comer fruta o comer otro tipo de comida en la oficina, ¿no? Que, pues eso, que bollería industrial o esas cosas. El ODS-3 que seguimos con personas es el tercero relacionado con las personas, está relacionado con la salud y el bienestar. Y cuando hablamos de salud, no hablamos solo de no estar enfermos o enfermas, es mucho más amplio, ¿vale? está relacionado con el bienestar y también con la salud mental. Hay una meta concreta sobre salud mental en este punto. Entonces, dentro de las organizaciones y de los proyectos, bueno, clarísimamente, pues, proporcionando formación sobre seguridad y salud a toda la plantilla. Claro, depende de cuál sea el proyecto, pero aunque te pases el día sentada, sobre todo si eres emprendedora y vas a estar muchas horas sentada, pues, termas de ergonomía, de, bueno, de postura, posturales, de entrenamiento, de estiramientos, de tutoriales online para, bueno, pues, para hacer este tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de cuidados. Luego, también promover un estilo de vida saludable a la plantilla. A veces se hacen bonus, ¿no? Para llevar una, para que en el comedor haya una dieta variada o que haya un momento del día donde se pare y se haga estiramientos o ese tipo de cosas, incluso ir en bici, ¿no? al trabajo y que para ello tenga que haber un aparcamiento de bicis, claro, y que tenga que estar habilitado. Bueno, luego también, por supuesto, tomar precauciones especiales en salud y seguridad para personas que más lo necesiten, como pueden ser las mujeres embarazadas, ¿no? O personas con diversidad funcional o, bueno, otra serie de grupos que necesiten unas precauciones especiales por inexperiencia o por lo que sea. Por supuesto, medidas de higiene y de seguridad en los productos y servicios de la empresa, ¿no? Para no comprometer la salud de la clientela. Luego también, potenciando hábitos saludables por parte de las personas consumidoras con campañas de sensibilización o de comunicación sobre dietas nutritivas o actividad física o todo este tipo de cosas. Y también, porque, claro, salud no es solo, está como muy enfocado a comer y a seguridad en el trabajo, pero es que salud es mucho más y aquí os pongo, ¿no? Salud es enfermedades de transmisión sexual, salud es seguridad vial, salud es drogas, bueno, es lo contrario todo. Es sensibilizar en todas estas cosas, ¿no? Hacer campañas. Entonces, depende de vuestro proyecto, como había varios, ¿no? Todo esto contribuiría, bueno, y por supuesto, salud es salud mental, claramente. pues todo esto sería, el ODS-3 sería prioritario, ¿no? En este tipo de proyectos, pues para adolescentes o para jóvenes o pues eso, de enfermedades de transmisión sexual, de seguridad vial y todo este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, ¿cómo se mide? Pues mirando la naturaleza y la efectividad de estos programas y de estas prácticas, si hay lesiones, ¿qué tipo de lesiones son? El absentismo, los accidentes de trabajo, los tirones, dolor de espalda, las veces que vas al fisio. Eso es que hay que hacer aquí algún cambio para mejorar este ODS. Luego también hay algunas organizaciones que dan acceso a servicios de salud, ¿no? Que te pagan un seguro médico o incluso hay otras que te dan un bonus para ir al gimnasio, ¿no? Pues si tienes jornada partida y tienes ahí dos horas que te sobran porque comes rápido o porque no tienes nada que hacer, bueno, pues te incitan si te apetece pues ir al gimnasio y te pagan la matrícula o de ese tipo de cuestiones. Luego, si hay inversiones, ¿no? Ni más, ni más, ni más, ni más, ni más o relacionadas con enfermedades sobre todo el gasto de la organización y el número de personas que se benefician de estos servicios de salud de la empresa, ¿no? A ver si solo va a haber seguro para los CEOS o no, está incorporada toda la plantilla, ¿no? O estos bonus que os hago son solo para responsables o para CEOS o para todo el mundo. El siguiente, el cuatro, es el de educación de calidad. Bueno, todas las entidades que queráis dar formación, esta será una de vuestros ODS prioritarios, pero aunque no estéis relacionadas con la educación, también igual puede ser complementario porque es amplio también, ¿no? Entonces, el hecho de crear una cultura empresarial bajo el prisma de la sostenibilidad, con todo lo que incluye la sostenibilidad que os he hablado, ¿no? De derechos humanos, de medio ambiente, de transparencia, de igualdad, ¿no? Y elaborar un plan de formación para la plantilla, para vosotros, cuando la plantilla sois vosotras mismas, por ejemplo, lo que estáis haciendo ahora, ¿no? Pues esto sería contribuir a lo de ese cuatro, claramente. Bueno, para la plantilla o para empresas proveedoras o otros grupos de interés, si lo hacéis con personas usuarias o con clientas. Luego, también, pues alentando, proporcionando a la plantilla que realicen actividades de voluntariado con colectivos en riesgo de vulnerabilidad, ¿no? Para mejorar su empleabilidad. Bueno, también vamos a hablar de los planes de voluntariado o también hay programas de mentoring donde se puede participar de manera voluntaria o siendo mentoras que sería contribuir también directamente a lo de ese cuatro, aunque os dediquéis a las finanzas, no tiene nada que ver con la actividad, ¿vale? O, bueno, formando y sensibilizando la plantilla o contratando o teniendo convenios con la universidad para tener estudiantes en prácticas, ¿eh? O programas de formación dual. Las universidades están encantadas de tener este tipo de colaboraciones con entidades donde puedan hacer prácticas sus estudiantes. Entonces, bueno, eso también sería interesante. O, bueno, llevar campañas, todo el tema de campañas en redes sociales o para la clientela o de manera presencial o realizando WordShock, eventos de buenas prácticas vuestras, ¿no? Bueno, pues, después de este taller, ¿no? Y de crear el, el, vuestro proyecto y de darle forma y de seguir para adelante, bueno, podéis hacer una presentación en YouTube o en redes sociales pues enseñando estas buenas prácticas que puede que os atraigan clientela pero que también puede que os atraigan colaboraciones y pues también puede que empresas que pueden ser proveedoras les interese proveeros a vosotras, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de cosas y, bueno, ¿cómo se mide? Pues hay muchas maneras de medir pero, pues si se hace un evento teniendo en cuenta la conciliación, ¿no? Y igual poner un servicio de guardería, por ejemplo, o cuántas horas de formación al año tienen las personas empleadas, otra manera de medir o incluso vuestra cadena de valor, no solo en la plantilla, ¿no? Si hay otras iniciativas de sostenibilidad, cuántas, qué tipo, qué impacto tienen, cuántas personas y empresas proveedoras están formadas en ODS o en derechos humanos, bueno, ese tipo de indicadores nos dirán si estamos avanzando en este ODS o no. El último relacionado con las personas es el de igualdad de género. Este también es muy interesante porque sí que es verdad que cuando estamos hablando de empresas sociales y de entidades sociales y de tercer sector y de cooperativas de iniciativa social y, bueno, todo cuando hablamos de social, con mirada social, hay un porcentaje altísimo de mujeres, altísimo, altísimo. No sé si en el tercer sector el 80% de las mujeres, de las personas trabajadoras son mujeres, pero ¿qué pasa? Que cuando miramos a las cúpulas resulta que ese 80% no está representado, ¿no? Entonces, bueno, habría que mirar si está aumentado el número de mujeres en ese tipo de posiciones. También, si vuestras empresas proveedoras tienen esto en cuenta, claro. Si dentro del plan formativo del que hemos hablado, ¿no? se tiene en cuenta el género, no solo la sostenibilidad, ¿no? Concretamente el género, el uso del lenguaje no sexista, del lenguaje y de imágenes no sexistas, ¿no? Dentro de las organizaciones que, pues, si hay alguna guía que recoja esto, que se dé a las personas trabajadoras o que vosotras mismas hayáis leído para intentar ser lo más inclusivas posibles en vuestros escritos, ¿no? O en vuestros directos en Instagram o lo que hagáis. Por supuesto, si la retribución es la misma, si no hay brecha de género, eso es clave, ¿no? Bueno, y haciendo acciones de comunicación y de marketing, que promuevan esta igualdad, ¿no? O ofreciendo becas de formación para mujeres que tienen pues que sean mayores de 45 y con encuentro en trabajo o que tengan que haya que empoderarlas, ¿no? Para mejorar esas habilidades. Pues yo que sé, si por ejemplo creáis un taller para 15 personas, pues una que sea becada y que sea para una mujer que cumple ciertas características, que sea para de larga duración o que sea víctima de violencia de género o algo así y que esa mujer pues esté becada y no tenga que pagar, ¿no? Por ejemplo, sería otra buena práctica. Bueno, ¿y cómo se mide esto? Pues es muy fácil, ¿no? Hay que mirar el número de personas empleadas y desagregarlas por sexo. Eso es clarísimo. Y luego mirar qué tipos de contratos tienen, si hay más mujeres con contratos temporales, si más a tiempo parcial, si más indefinidos. Luego también los despidos, las remuneraciones, ¿no? Para ver la brecha salarial, ¿no? La composición de los órganos directivos por categoría y por sexo, si ha habido incidentes de acoso, ¿no? Y si hay algún protocolo para estos casos y luego también mirando el número de personas que han cogido su maternidad, su paternidad o las excedencias, ¿no? Así se mide cómo avanzamos en este ODS. ¿Vale? Hemos visto los cinco primeros y ahora nos vamos a meter con los de medio ambiente. El primero, los de medio ambiente están todos, vamos a ir más rápido porque están todos como, hay uno que es un paraguas de todos los demás que es el doce. Entonces empezamos por el seis y están desordenados, ¿eh? No van un, dos, tres, cuatro, cinco. Hasta ahora hemos ido un, dos, tres, cuatro, cinco pero ahora vamos a ir al seis y nos vamos a saltar al doce, ¿vale? No los ordenaron en su momento y los del medio vamos a ver que son los de prosperidad. Ahí hay un, el seis está ahí como aislado pero es de medio ambiente. Entonces aquí, pues bueno, igual esto es para empresas. Mira, hoy he dado un taller a la mañana para una empresa de Cádiz y que es de formación que digo, va, este ODS creo que no os va a interesar pero es que resulta que tienen una sequía horrible y tienen una política de ahorro de agua no de la empresa sino del propio municipio en el que están porque tienen muchísimos problemas entonces lo ha heredado la empresa, ¿no? Entonces a veces doy por hecho que si no te dedicas a la alfarería o a temas que utilicen mucho agua este ODS no va a ser prioritario pero bueno, hay casos en los que pasan estas cosas, ¿no? Pero sobre todo está relacionado con eso, ¿no? con gestionar el agua ahorro de agua pues que las bombas tengan la posibilidad de no dar a la bomba entera y usar menos agua que si tus productos o tus materias primas vienen desde no sé dónde pues que puedas calcular la huella hídrica, ¿no? de cuánta agua se necesita para producir ese producto y igual comprarlo en otro sitio ese tipo de cosas por supuesto también tema de higiene y en materia de higiene dentro de las personas empleadas, ¿no? la calidad del agua porque no siempre tiene la misma calidad igual en algunos sitios hay que comprarla embotellada o no o hay algunas maneras de no gastar tanto plástico y todo eso vale bien, pues olvidar todo lo que os he dicho porque los he puesto en orden entonces este era de medio ambiente que se me lo he colado lo tenía que haber puesto después y dejad ahí un hueco y porque vamos a meternos en los de prosperidad ¿vale? que son los que están relacionados con la economía lo que pasa que bueno, han usado la P de prosperidad un poco eufemismo ¿no? pero bueno está bien está bien pensarlo en prosperidad en vez de en economía con la energía os digo lo mismo como no somos grandes empresas que hacemos un gasto enorme de energía este yo lo suelo reducir a contratar a una cooperativa energética como puede ser Goyener ¿no? por ejemplo en vez de contratar a grandes empresas energéticas ¿no? pues esa sería la mejor práctica que se puede hacer en este ODS a no ser que seáis un proyecto de energías renovables o cuestiones de esas ¿no? que según he leído no había ninguno pero 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 bueno se puede contribuir pues de esa manera ¿no? contratando a una cooperativa energética y perfectamente luego vamos a ver también que en crecimiento económico pues también se puede con con una banca ética o con un seguro ético y es una buenísima práctica que también contribuye a los ODS bueno ¿y cómo se mide esto? pues con el consumo de energía cuánto es renovable cuánto no es renovable con la intensidad energética de los edificios pero bueno esto yo creo que nos pilla ya para más empresas más grandes este es mi favorito es el ODS8 el del trabajo decente y no solo es mi favor yo soy autónoma ¿eh? o sea soy autónoma y sindicalista soy muy rara pago dos cuotas pero este me parece súper importante porque nos tenemos que cuidar no solo cuando trabajamos para otras personas y sobre todo cuando trabajamos para nosotras mismas que nuestro trabajo sea decente ¿vale? entonces garantizar que nuestras condiciones laborales son dignas que nos respetamos a nosotras mismas nuestros derechos humanos ¿vale? con jornadas con descansos y cuidándonos bueno y luego ya ya si estamos hablando de plantilla ¿no? pues de mirar el tipo de contrato ¿no? si hay oportunidades de promoción y de desarrollo personal si hay libertad sindical ¿no? o si hay algún tipo de convenio si se respeta por supuesto también todo el tema de las alianzas con ONGs con otras compañeras universidades sector público ¿no? que contribuyan a que el crecimiento económico sea sostenible por ejemplo en todos los si te contrata la administración ya ya os lo os he dicho ya que hay este tipo de cláusulas ¿vale? cláusulas medioambientales cláusulas sociales cláusulas de trabajo decente entonces bueno es interesante este ODS que casi casi en todas las bueno si te dedicas a la inserción sociolaboral por ejemplo sería estratégico pero casi en todos los proyectos sería complementario ¿no? el trabajo decente es importante bueno voy a empezar ya a saltarme los indicadores que los vais a tener para pero bueno sería medir las horas de trabajo pues eso si hay los residentes locales en personas empleadas ¿no? o los altos cargos son de otras zonas por supuesto en temas ya si hay trabajo infantil o forzoso y todas esas cosas a partir de ahora vamos a ir solo a los ejemplos prácticos y esto todo lo vais a tener para poder leeroslo con tranquilidad el ODS 9 también es como muy macro porque hablamos de industria innovación infraestructura yo cada vez que veo este ODS pienso en en el campus de Leyoa en esa nueva que han puesto ahora la escuela allí de imagen de educación con ese edificio inteligente ¿no? que bueno eso sería claramente un ODS 9 pero en nuestros pequeños proyectos está súper súper relacionado con la digitalización ¿no? bueno pues si que si se está todo digitalizado si bueno las que también tiene consecuencias negativas ¿no? pero bueno todo lo que supone de ahorro de papel y todo ese tipo de cosas este también es un macro ODS pero que también esta relación se puede llevar a la pequeña empresa ¿no? pues si se pasan las cosas por WeTransfer o si se hacen Bizuns o sea todo ese tipo toda esa digitalización de todos los procedimientos y procesos que antes requerían papel y ahora pues ya no vale el siguiente seguimos en empresa es el de reducción de desigualdades el ODS 5 sale de aquí o sea cuando estamos hablando de reducción de desigualdades estamos hablando de todos los colectivos pero como bueno la violencia de género y la desigualdad de género es una pandemia también pues decidieron que tenía mucha importancia y lo sacaron fuera de este ODS y crearon el suyo propio pero está muy relacionado con este ODS entonces aquí estamos hablando también pues de otros colectivos lo mismo que hemos hablado de igualdad de género pues aquí estamos hablando de diversidad funcional estamos hablando de personas migradas estamos hablando de personas en situación de vulnerabilidad por distintos motivos y bueno pues si se les contrata si en las políticas de contratación se tiene esto y en los procedimientos se tiene esto en cuenta si se capacita el personal para que no haya una discriminación cuando se contrata a estas personas y si se les sensibiliza y se les forma para que se comporten de manera normal y natural y no haya pues malos entendidos ni nada de eso luego también está muy relacionado con el entorno físico con las barreras pero aquí siempre digo que parece que solo estamos pensando en bordillos y que va mucho más que eso estamos hablando de lectura accesible estamos hablando de que haya alarmas sonoras o sea lumínicas perdón para la gente que tiene problemas en el oído bueno todo ese tipo no solo es el bordillo yo tengo una amiga que dice que las mayores barreras que va en silla de ruedas que las mayores barreras que se encuentran en la vida no han sido escaleras sino las mentales entonces bueno va mucho también por ahí y bueno el último de la prosperidad sería el que os decía antes de las ciudades y comunidades sostenibles esto es transporte público pie bicicleta se puede trabajar hay horarios flexibles porque claro si voy en tren igual no llego a las 9 llego a las 10 hay esa posibilidad si hay zonas verdes y espacios comunes si cuando hace bueno ya hay una zona verde se puede salir a tomar el amai que taco hay en vez de de quedarte allí dentro bueno todo ese tipo de cosas y también si hay algún tipo de relación con el entorno si hay alianzas lo que os decía de comprar en la frutería de al lado o tener algún tipo de de relación con el barrio hay barrios de Bilbao muy emblemáticos por ejemplo por ejemplo se me está ocurriendo Pícara Pícara Magazine tiene una relación con San Francisco con el barrio donde está clarísima entonces contribuirían a lo de ese once clarísimamente por implicación pues por por invitar al barrio dentro de su redacción o por salir ellas al barrio a hacer eventos y cosas de esas vale bueno ahora acordaros del agua y volvemos al medio ambiente me vais a perdonar se me ha colado el seis por ahí bueno este es el más importante de medio ambiente luego nos van a quedar otros tres además del del agua pero que están aquí todos como más metidos vale que sería el de producción y consumo responsables bueno aquí estamos hablando de economía circular también estamos hablando de un uso eficiente de la energía y los recursos naturales de de retirar del mercado aquellos productos que pues que no que no que su producción no sea responsable y que su consumo tampoco mirar la vida útil del producto que estamos mercantilizando utilizar materiales biodegradables reciclables o reutilizables no menos plástico más cartón no que pueda que pueda ser luego utilizado participando en eventos no que donde se cuenten el reporting es súper importante contar todo esto que se hace para dar ideas para otras entidades no y así fomentar la transparencia también y la comunicación con otros grupos de interés bueno todo lo que tenga que ver con consumir y con producir responsablemente si tenemos una política de esto dentro de la empresa para consumir para producir y que nuestras empresas proveedores si la cumplen que es importante también a quien contratamos está cumpliendo hace una producción responsable tenemos una política aquí para decidir quién quién sí y quién el 13 el 14 y el 15 son como también muy macros el 13 es el de acción climática el 14 es el de biodiversidad submarina y el 15 es el de biodiversidad terrestre entonces esto también nos pilla un poco grande porque sobre todo está pensado para grandes organizaciones pero en todas ellas se pueden hacer dos cosas una es sensibilización pues el día del cambio climático pues hacer alguna campaña y la otra es el tema de voluntariado y de team building también porque a veces pues igual si somos autónomas pues no pero si tenemos una cooperativa una cooperativa pequeña y somos dos socias pues en vez de yo que sé hacer una comida de navidad que también se puede hacer para crear equipo se puede ir por ejemplo a una playa a limpiarlas o también se puede ir a un bosque a reforestarlo con este tipo de acciones de voluntariado corporativo de un día o también se puede donar parte de los beneficios de una venta pues una vez al año se hace una venta de un producto o de un servicio y se cuenta que un 10% de los beneficios pues van a ir para la lucha pues para las ballenas ¿no? o para yo que sé o para aquí para que se reforestemos con hallas zonas que de eucaliptus que han sido quemadas o lo que sea entonces estos son como más bueno aquí también tiene todo lo que tiene que ver con los productos y embalajes biodegradables y con lo de reciclar que es que eso va todo en el ODS-12 pero claro todo lo que no reciclemos también va a ir al mar entonces por eso os digo que el ODS-12 está como que engloba todos los demás y después de esto ya solo nos quedarían los dos que están sueltos sería por un lado paz, justicia e instituciones sólidas que se llama así tan grandilocuente porque pensad que esto está escrito para los gobiernos pero pero que dentro de de las organizaciones y de los proyectos esto está muy vinculado con el tema de la transparencia y del código ético tenemos un código ético y de conducta tenemos si somos cooperativa pacto de socias tenemos una política de compromiso con los derechos humanos se hace en consultorías se hace una consultoría social si formamos por ejemplo si formas parte de REAS la tienes que hacer pero hay no solo he dicho consultoría auditoría perdonad ese tipo de cosas no solo donde va el dinero si se hace bien si es transparente bueno hay otro tipo de auditorías sociales que que son herramientas también que nos ayudan a a que nuestra institución o nuestro proyecto sea más sólido y por último el de las alianzas para lograr los objetivos este también es súper interesante y con este tipo de proyectos de economistas sin fronteras en los que yo también he participado anteriormente yo he conseguido muchas alianzas que he conocido en este tipo de eventos porque son gente que aunque nos juntamos personas que aunque igual no seamos del mismo sector tenemos un interés un interés muy claro en esto nos preocupa entonces igual igual no trabajamos en lo mismo pero podemos ser proveedoras unas de las otras vale o incluso podemos trabajar en el mismo ámbito y podemos colaborar entonces bueno esto sería generar alianzas para lograr objetivos hacer acuerdos nosotras por ejemplo en la cooperativa tenemos acuerdos de colaboración y de amistad y se llaman así y dentro de esos acuerdos que tenemos con otras personas autónomas de muchos aspectos tenemos cláusula obligatoria de tomarnos un café al año obligatoriamente viéndonos las caras no vale virtual y también tenemos una cláusula de sostenibilidad que es de esto lo creó Colaborabora una otra cooperativa vasca que trabaja estos temas que esto significa que nunca jamás en la vida se le puede pasar a una colaboradora bueno ni a ninguna persona pero a una colaboradora menos un marrón es decir tú tienes un cliente que ya no puedes más con él y decir oye te interesa no si es un marrón no entonces ese tipo de cláusulas para pues bueno de cuidado y de de cuidado de compañeras y y ese tipo de alianzas vale pues antes de dejar de compartir pantalla aunque vais a tener la presentación pero bueno os dejo aquí donde me podéis encontrar estoy en redes siempre vivo en redes sociales ahí me podéis encontrar y bueno ese es mi correo ese es mi correo personal también tenéis el mío profesional que es el de nerea arroba yedifactoria punto com y bueno voy a dejar de compartir pantalla porque tengo la sensación que estoy hablando sola estamos aquí en nerea vale es que llevo tanto rato ha ido todo bien verdad y no yo creo que a veces es la sensación que me que digo pues aquí sigo yo he ido contestando alguna cosa en el chat más que nada se preguntaban pues si vamos a compartir la presentación había gente que bueno que se ha tenido que ir y igual se ha salido pero bueno como justo hoy estamos grabando pues también se les se les compartirá la la grabación entonces no sé si antes igual de pasar a la parte más práctica no sé si hay alguna duda por alguna de las participantes si os ha quedado todo claro o son como muchas yo creo que ha estado como muchas pistas de cómo llevar toda la práctica y bueno que también es hombre luego estoy con tiempo a ver en una hora claro son 17 o sea yo voy como una mecha pero esto es no es de repente hoy y tal bueno esto es un acercamiento pero pero bueno vale entonces no sé si queréis preguntar algo si queréis encender la cámara veo que por ejemplo Laura ya está ahí con la cámara y bueno os animamos igual a encenderla y la idea era no sé si hacer grupos o como bueno nos hemos quedado ocho personas igual dos de cuatro sí o sea bueno pero ocho o sea nosotras incluidas ah estamos incluidas nosotras vale entonces dos de tres dos de tres eso es si os parece vale pues lo que vuelvo vuelvo a compartir pantalla para explicar la dinámica y os cuento cuál es la idea y ya nos dividimos a ver que se me ha olvidado hacer esto a ver ¿lo veis? vale sí este documento se os había mandado por email vale para que también lo tuvieseis entonces bueno o sea que de todas formas o sea bueno que lo está compartiendo ahora en EREA entonces si no le podéis sacar un pantallazo también pero bueno que lo tenéis en el mail en todo caso vale a ver esta primera hoja son más ejemplos por si os había quedado poco por si he dado pocos pues más buenas prácticas y más ideas que os puedan inspirar pero lo importante es esta otra página vale esto es lo que vamos a trabajar hoy como veis es editable vale es un pdf pero se puede escribir en él si estáis en el ordenador entonces lo que para llegar a esta reflexión roja vamos a pasar por cuatro preguntas previas primero vamos a pensar si fuera que lo somos o sea aquí no hay que hacer mucho esfuerzo la guardiana del propósito de mi proyecto cuáles son los ODS prioritarios aquí hay que pensar el para qué o sea mi proyecto para qué para qué sirve y dentro del para qué bueno aquí qué ODS se inciden cuáles serían luego la segunda pregunta es bien y si yo fuera una clienta si yo fuera una clienta claro y que es verdad que está segmentada la clientela vamos a pensar en la clientela mayoritaria vale o si tenéis varias pues varias porque a veces está segmentada y cada clientela te ve de una manera distinta pero si yo fuera mi clienta cuál creería yo que son mis ODS prioritarios viéndome desde fuera luego la siguiente si yo fuera mi empleada que en muchos casos lo somos cuáles serían los ODS prioritarios aquí doy por hecho que está el ODS 8 vale ese ya lo metemos porque sí pero si le podéis dar una vuelta y si os ocurriría algún otro igual el 3 el de salud bueno por supuesto el 8 pero si esto y por último si fuéramos una organización pública o privada o sea la compañera la compañera que os toque si fuéramos otra entidad otro proyecto distinto cómo me vería cómo me cómo me vería esa compañera a mí cuál sería ese ODS o esos ODS prioritarios para después de pasar por estos cuatro pasos por mí por la clientela por la plantilla y por una colaboración decidir yo digo no más de cinco pero bueno pueden ser más lo que pasa que luego es un poco lío no más de cinco cuáles son los ODS de mi proyecto y ahí dividirlos entre estratégicos y complementarios porque igual hay uno estratégico por ejemplo alguien que se dedica a la formación tiene un estratégico claro y luego complementario podría ser el de igualdad de género el de trabajo decente tal y cual vale entonces bueno yo ya esto dejo de compartir para veros vale he conseguido subir el documento al SAT vale también el documento que estaba compartiendo ahora en EREA vale entonces os lo podéis descargar antes de pasar a los grupos ¿se ha entendido más o menos? ¿sí? ¿sí? vale perfecto hay gente que no vemos pero bueno entendemos que que habrá entendido vale hago los grupos entonces vale vale los vamos a hacer eso aleatorios vale 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 a ver si me los creo vale los vale pues ¿cuánto tiempo damos? EREA pues como solo sí sí entre 10-15 minutos que nos vayan también diciendo porque como son pocos nos lo pido hacer un grupo de 5 que un grupo de 3 así que que nos vale vamos preguntando nos avisamos vale perfecto vale vale perfecto tú estarás en un grupo ¿vale? en EREA vale 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 estáis ¿no? ya sí vale 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 Gracias. Hola, ¿qué tal vais? Hola. ¿Todo bien? ¿Tenéis alguna pregunta? No. Vale, perfecto. Vale, perfecto. ¿Todo bien? Hola. Vale, es que hay una persona que no se ha metido en el grupo, que justo es la persona que estaba aquí. Entonces, como queráis, os dejo seguir en el otro grupo. Vale, perfecto. En el otro grupo están también comentando, ¿vale? Muy bien. Por favor. hola 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 Pues no sé Laura ¿Te atreves a contarnos algo de tu proyecto Laura? Y así a ver si conseguimos contestar a estas preguntas O bueno, alguna reflexión que os haga también O sea, al final hay muchas cosas Susana, he hablado de muchas cosas Y bueno, que podéis empezar por algunas de las partes ¿Qué proyectos tenéis? Si queréis comentamos eso ¿Se me oye? Sí, bueno, lo estábamos hablando Es que no tenemos ahora mismo proyectos dos personas Y una sí tiene varios ¿Cómo, cómo? Perdona Y ahora mismo no había proyectos en mente Estábamos un poco para ir un poco propuestos Vale, perfecto Bueno, al final no sé si es vuestro caso Que también igual trabajáis en alguna organización del tercer sector O en algún otro ámbito O en alguna empresa Y esto de los ODS es como decían Era hasta la orden del día Entonces, bueno, ver también Que igual aunque trabajéis por cuenta ajena Si se está implementando esto Igual como de alguna manera Os está afectando como personas trabajadoras Ese también podría ser el enfoque No sé si es justo vuestro caso Yo, por ejemplo Ayudo, colaboro con una asociación de mujeres inmigrantes en Sumaya Y ahí sí que tenemos claro Lo que es el tema del ODS Relacionado con el trabajo decente Y con la igualdad de género Y el tema de la reducción de las desigualdades Por el colectivo que trabajamos Y bueno, también lo que había comentado Nery A la hora de la gestión También se pueden implementar muchos de los ODS No sé si es justo una asociación Que solo funciona con voluntariados Y trabajadoras también No, solo trabaja con voluntariados Vale, pero incluso en esas situaciones Yo creo que también se puede aplicar todo esto en los ODS Y luego también Que justo no ha dado tiempo Pero hay una parte Y sobre todo desde Economistas sin Fronteras Que tratamos de hacer como la crítica También a toda esta carta A todos estos ODS Porque hay cosas que tampoco se están contando O tampoco se están implementando Porque al final hay muchos indicadores Pero luego en cada ámbito Se están llevando y se están midiendo de una manera Entonces es muy difícil Aglutinar todos Así que hay como unos indicadores Que están ahí Pero claro, si luego el gobierno vasco Saca su propia agenda Si luego los ayuntamientos Sacan su propia agenda Entonces claro Incluso los colegios Los centros educativos Las universidades También están con los ODS Vale, o sea ¿Cómo hacemos para unir todo esto? Y de alguna manera Contribuir a todo esto Y bueno Y luego también Pues que hay O hay que diferenciar De lo que es realmente Aplicar estos ODS E implementar Y otra Pues que a veces Solo poner los logos Y tal Y decir Que estamos en los ODS Pero no estamos haciendo nada No sé si es vuestro caso Y yo estoy hablando mucho Pero bueno Os dejo Perdón Os dejo a vosotras Bueno Yo Me gustaría deciros Que He dicho al principio Que no estabas tú Yo estoy Que quiero emprender ¿Vale? Y he tomado la decisión Y me lo he montado todo Para poderlo hacer Y entonces Lo que me pasa Es que tengo como Tres ideas Que en un principio Quería fusionar Pero ahora parece Que van cada una Por un lado Entonces yo esta mañana Me estaba haciendo El trabajito ese No sé si compartirlo Con ustedes O eso Y va Sí Sí Perfecto Sí Para no alargar demasiado Igual De las tres ideas Yo lo he hecho De las tres Pero aquí por ejemplo Pues cojo una ¿Vale? Y si queréis No sé Porque se ve así un poco ¿Vale? El proyecto El proyecto Tiene nombre Se llama Nerabe Tegui Nerabe es Adolescente En euskera Y Tegui Pues el sitio ¿No? Para el adolescente Y sería la gestión De recursos Y servicios técnicos Especializados Para madres Adolescentes Y familias Eso es más o menos Como lo Lo tengo Pues redactado Así Entonces Si fuera yo La guardiana Pues he puesto Que sería Mi ODS Prioritario Bueno ¿Me vengo a la quinta Columna del tirón? ¿O hago todo el paseo? Lo que quieras Sí Lo que quieras Vale Bueno Me busco la primera Si yo fuera la guardiana Pues yo he puesto El de Paz Justicia Instituciones sólidas El último Que estaba así Solito Que ahora Luego de escuchar Aisa No sé si es muy gordo Pero bueno A mí Creo que Ese está dentro Luego también La C Como una educación Un acompañamiento De calidad A esos adolescentes Y la B Pues para garantizar La salud Y la armonía Comunitaria Porque al final Lo que pasa En cada casa Luego se conecta Todo Y se forma una Si yo fuera Una futura clienta Que fuera Al Nera Bte Que busca A solicitar Los servicios Pues igual El que más Me llamaría La atención Sería Es el De salud Y bienestar Comunitario Y bueno En casa Y por ende A la comunidad Y otra vez Lo mismo Que le diera Un acompañamiento De calidad Al adolescente Y a la familia También A la madre O la familia Que fuera Como si fuera Una futura Empleada Ahí te hacía Como una pregunta Abierta Que no te pedía Tanto Que dijera Cual Sino Que le pediría Tú Si Yo por ejemplo Trabajo En una asociación Del tercer sector Bordísima La verdad La verdad Es que Llevo No llevo Mucho Pero yo No he escuchado Hablar de ODS Allí Y es una Grandota Grandota El caso Es que Yo me pongo Como una futura Empleada Que a mí Me contratara Al Nera Btegui Pues para mí Yendo más allá Pues ¿Qué pediría? Pues Que vean Porque muchas veces Siempre la frase No lo veo No lo veo No lo vemos Pues que vean Que vean Que Podemos ser Las trabajadoras Podemos O queremos O deseamos ser Una Una más Una socia más Que no nos dejen ahí Tú eres la última Que has llegado Haciendo una sustitución Quédate en tu rincón Si no No sé Que de alguna manera Como que sea Una entidad abierta Flexible A que Podamos hacer equipo Entre todos Porque Igual yo Puedo complementar Cositas chulas Que se están haciendo ¿Por qué no me dejas Entrar? ¿Por qué me relegas Allá atrás? No sé Yo podría Y si fuera Una organización Pública o privada Lo que más me molaría Del Nera Btegui Sería Pues lo mismo La salud El bienestar La armonía Comunitaria En las casas Porque lo que ocurre En cada casa Luego apesta a todo Y También El tema de La industria Infraestructura Innovación Porque aquí comentaba Lo que nos habéis mandado Como también La idea De incorporar A las pymes Y a las pequeñas Agentes sociales O artistas sociales De un modo que Senera Btegui Pues la idea Que tiene También Es hacer Un poco Como de Lugar de encuentro Donde diferentes Autónomos Pymes Pudieran venir A colaborar Para hacer Determinadas Historias Talleres O charlas Conferencias O Igual sí Los acompañamientos A los adolescentes Tendría que ser Más gente De la plantilla Digamos Pero para Las temas así Más puntuales La idea Es que se enriquezca De diferentes Agentes No A los que estamos Y Y Y la paz También he puesto Ahí también La paz Y la justicia Y bueno Después de toda la reflexión Si me quedara Con uno Esta mañana Puse El de la paz Ahí Pero luego De escuchar A tu compañera Ya No sé Igual No sé Si tiene más Cabida Otro Bueno Porque también La paz Como que Lo englobaba También un poco Todo ¿No? Entonces Bueno Vale No sé si queréis Qué interesante ¿Dónde estás Laura? Esta idea De Neirabetegui ¿Dónde Estaría Estaría En Oarzo Aldea Ah Vale También con el Programa Echeverpistu De La Fundamentada Sí Bueno Y ahí Con la Con esa ilusión Vale Genial Bueno Luego al final Comentaré Pero bueno Ya sabéis Que O sea Otra de las Actividades Que hacemos Es hacer un poco Seguimiento También a los Diferentes Proyectos Incluso O sea Damos Asesoramiento Individual Luego también Hacemos Asesoramientos Colectivos Entonces Sin problemas Así Te apetece Contactarnos Y tal Y podemos Tener una reunión Y también Trabajar un poco En el proyecto O sea Que Vale Yo soy muy emprendedora Pero No me sale nunca Ninguno Y por eso Yo a través de la vida Intenta Vale Mayelen Me había pasado Todos los proyectos Y ahora que te estaba Escuchando Algo me estaba sonando Vale Igual la hora Me sonaba de algo Lo tengo ahí apuntado Vale Porque Mayelen Ya no está con Con nosotras Nos ha ido a Chile ¿Ha ido a Chile? Sí Nos ha ido a Chile Sí 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 A un proyecto Guau Qué chulo Qué interesante Vale Pues voy a Vale Hacer para que volvamos Y hacemos pues Tan común Muy bien Vale Vale Hola No sé si Os he cortado Vale Me ponía que dejaba 60 segundos Pero no sé si Si me ha dejado 60 segundos Nosotros Nosotros nos hemos vuelto Directamente Ah vale Le hemos dado al botón Vale Genial Vale Es que nos hemos liado ahí A hablar también Y estamos compartiendo Las compañeras Vale No sé cómo Bueno pues Sí Son tres ¿No? Pues Yo la primera que veo Es Laura Pues si nos quiere contar Su proyecto Y cuál es Ha llegado a la conclusión Que eso son Sus ODS Pues adelante Laura Bueno Lo voy a repetir Porque en el grupo chico Lo he hablado también Un poco más Sí Igual resumido Es que justo pasaba eso Que las otras personas No tenían Proyecto propio Entonces bueno Pues he estado ahí Escuchando a Laura Entonces Un poco Si quería resumir Y yo A falta de uno Tengo tres Lo que pasa que Claro No tengo ninguno Estoy con tres Y no sé si los mezclo O hago Ahora es solo uno Algo voy a hacer Pero no sé cuál Pero para el ejemplo Este esta mañana He estado trabajando Un poquillo Con lo que me mandaste Y aquí Pues he comentado El primero Que sería Un NERAVETEGI Un Un Bueno Un poco así Lo defino Como gestión De recursos Y servicios técnicos Especializados Para mamás Adolescentes Y familias En situación De conflicto O dificultad social Y me voy a la última columna Después de reflexionar Y todo Y esta mañana Por lo que pude leer Después de escucharte a ti NERA Ya no estoy tan segura Pero esta mañana Digamos que El estratégico Fue el 16 El de la paz La justicia Y las instituciones sólidas Ahí me encuadré Pues bueno Sabes El Yo con lo poco Que te he oído A mí así Tal cual Me ha venido El 3 y el 5 Salud Ese lo tengo Como complementario Y el 5 Igualdad Porque Porque son mujeres Jóvenes Has dicho ¿No? No Adolescentes Ah Adolescentes Ah vale Te he entendido Para madres Para mamás Ah Claro Sí Porque Para papá Para padre Desde luego No voy a decir Entonces Para mamás Adolescentes Y familia Ya en familia Meto padre Todo tipo Sí pero Joder Pero que el hecho De que sean Madres adolescentes No Madres adolescentes No No madre adolescente Es que igual Al leerlo No le he dado El tonillo Pero Ah vale Los recursos Y los servicios técnicos Especializados Son para mamás De adolescentes Vale Pero para madres Para madres Para mujeres Sí Madres De adolescentes El ODS 5 Así como Enorme Sí Es que me parecía Súper importante Dirigerlo A las madres Luego A los adolescentes No a madres Adolescentes Sino a adolescentes Vale Vale Ahora ya Ahora ya Y luego A familia Porque claro Ya luego Entran todos los tipos Diferentes De mil tipos De familias Pero El principal Y mayoritario Por favor Las madres Vamos Entonces va A por ella Y la clienta Es la madre Vamos Sin duda Entonces Pues Vale A por ella Pues Pues Yo vería Yo lo vería Así El 5 Y luego Los servicios Son tecnológicos Has dicho No Los servicios Son para Temas de Dificultad social Vale 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 Entonces depende Podría ser el 1 También Si están en situación De pobreza No Se tira más Para temas Como Violencia Filio-marental Asentismo En el instituto Asentismo escolar El 4 Como complementario Salud mental El 3 Es que el 3 Lo veo clarísimo Emociones Por ahí El 3 Salud y bienestar Lo veo clarísimo Además se me repetía En 3 de las columnas El de salud y bienestar Y el de educación Porque también hay Un poco el acompañamiento Socioeducativo Que se le facilitaría A los adolescentes Pues va un poco La línea de la educación Libre Y todo lo que Es bonito A través del amor Y los límites Y bueno Toda Pues muy bien Pues proyectazo Madre mía Sí Yo creo que Vamos La verdad que Es muy chulo Ay María Se tiene que ir María ¿Puedes decir tu ODS O te tienes que ir ya? El teléfono No te escuchamos María María No te escuchamos Que No Que yo Yo he venido Pero sin proyecto Vale No te oímos Nere Espero que te haya valido Para el futuro Sí, 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 sí Vale, vale Perfecto Hasta luego Si en el caso Tenemos al compañero Sí, aquí Hola, buenas Ñaki Sí, yo Yo trabajo Educador de calle En Vitoria En el casco viejo Y he tenido Bueno, pues el lujo De De explorar un poco Esto de los objetivos Con Junto con Nerea Entonces Voy a mencionar Los que hemos considerado Importantes Que son muchos Pero no hemos decidido Cuáles van a ser Estratégicos Ni complementarios Aunque algunos está claro Porque lo que voy a hacer Es compartirlo Con mis compañeros Y compañeras Del equipo Y Que sea El propio equipo El que decida Esto Entonces Así para empezar El primero que teníamos claro Es Como trabajamos Con En un barrio En el que Hay muchas situaciones De desigualdad Y De exclusión Pues el 10 Acompañado Del 11 Pero Un 11 Que A su vez Está complementado Con el 3 En el sentido De que El entorno La ciudad En este caso Los barrios El barrio Se Forma parte Del escenario De La vida De De estas familias Y Bueno pues Hay que trabajar Simultáneamente En que las familias Puedan Desarrollar Sus competencias Y que el entorno Sea más inclusivo Pero más inclusivo No solamente De manera sostenible Sino también saludable Porque muchas Necesidades De estas humanas Tienen que ver Con los recursos Pero otras no Otras tienen que ver Con el cuidado Y la atención Luego hayamos elegido El 5 Por el tema De que Mucha de la pobreza De la situación De exclusión Tienen Nombre y apellido De género El 4 Porque al final La estrategia básica Para Abordar estas cuestiones Se plantea Desde una educación ¿No? Somos vecinos y vecinas Desde el mismo entorno Tenemos situaciones Que abordar Desde nuestra Independencia Y La educación Cívica En el espacio Público Pues se considera Importante Sea una educación Vamos a decir Más centrada No en lo formal Sino en En el ocio y tiempo libre Formativo Hemos elegido Hemos elegido el 17 Por el tema De las alianzas Para poder desarrollar El entorno Y que sea más inclusivo Es importante Tener Conexión directa Con las instituciones Y con algunas Asociaciones Y redes Muy concretas Bueno Y luego ya El 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 tema Del 12 Por todo el tema De la De lo ambiental En el sentido De que muchas familias Lo que aspiran Es a salir De su situación Pero Tiene mucho que ver O pesa mucho El incorporarse A un estilo de vida Centrado en el consumo Sin esa conciencia Necesariamente Sin esa conciencia De sostenibilidad Ambiental Y bueno También habíamos Planteado El uno Por el tema De que ese Primero que hemos hablado De De la desigualdad Pues tiene En este caso Mucho que ver Con Con la pobreza Pues nada Os lleváis La carretilla Llenas De ODS La verdad Es que los dos proyectos Yo los veo muy claros Esto que os decía De Matrix Lo veo clarísimo Vuestros ODS Y nada Que espero Que os haya gustado Que os haya servido Sobre todo Y que continuéis Con el camino Y cualquier duda Cualquier cosa Bueno Os van a pasar Ahí estos datos Pero bueno Me podéis encontrar En redes O sea Estoy vivo en Twitter Muchas gracias Muchas gracias A vosotros Y a A los economistas Sin fronteras Por organizar Este tipo De Vale Es que recasco Eso Iremos Comunicando Los siguientes Talleres Vale El siguiente Creo que es En Donosti De manera presencial Entonces bueno Que hay también Igual hay una oportunidad De encontrarnos Y conocernos En persona Y luego justo En el grupo De Laura Comentaba Que también Bueno Nosotras Como parte De las actividades Que hacemos También Pues tutorizamos Proyectos Entonces si alguna Necesita más Asesoramiento Individual Para el desarrollo Del proyecto Que estamos Encantadas De poner fecha Fijar fecha Y reunirnos Vale Para trabajar en concreto El proyecto Así que nada Es que recasco Y nos vemos En la siguiente Es que recasco Es que yo tenía entendido No sé Igual Porque El año pasado Se hizo Algo como Lo que hemos hecho Hoy Pero Yo creía Que esta vez Me había apuntado Como a una cosa Que salió el año pasado Que me comentaba Maya Allen Pero que al final No pude Porque andaba Con más trabajo Y eso Pero Yo creía Que esto era Como que vamos A ser el mismo grupo En todas las sesiones O algo así Como un acompañamiento El que tú Estabas ofreciendo ahora Pero no individual Sino un acompañamiento A varios grupos A la vez O algo así No es eso Bueno Ahora O sea Intentamos El año pasado La gente que se conectaba Luego Generalmente Seguía Y solía Ser la misma Pero O sea No igual Para trabajar Solo cosas del proyecto Sino para trabajar Sobre temáticas En concreto O sea Así que nos encontraremos Yo creo que Igual se va uniendo Gente nueva Pero bueno Eso Igual Asesoramiento Grupal No va a ser ¿Vale? O sea No es solo Para trabajar El proyecto Ya voy a mirar Que tenía por ahí Mayalen Pero vamos No Igual me he liado Yo Igual me he liado No hablamos Como tenemos tantas cosas Sí que es verdad Que en Bilbao Por ejemplo Tenemos Los viernes Del emprendimiento Y cada dos viernes Nos juntamos Las mismas personas Un grupito Y ahí sí que Trabajamos los proyectos En concreto O sea Sí que vamos Incluyendo temáticas nuevas Pero es todo el rato Trabajar Sobre el proyecto Pues identificar Los clientes Hacer la comunicación Hacer un plan De comunicación Eso es de momento Lo que tenemos De manera presencial En Bilbao Voy a mirar Y voy a revisar Los emails Y si quieres Nos ponemos en contacto ¿Vale? Laura Porque lo otro Sería como A manera individual Que nos acompañar Y hacer el canvas Por ejemplo Eso es Eso es Pero de manera individual Quedando con vosotras Contigo Porque está en Chile ¿No? La otra compañía Sí Pero bueno La semana que viene Ella se incorpora Un compañero Nuevo en Donosti Lo que pasa Que no va a estar todavía Pues como para Tutorizar proyectos Entonces de momento Los iré Cogiendo yo Porque Nerea No es de Economistas sin fronteras Nerea Tú eres de otro lado Yo soy atropóloga Qué guay Vale Que has colaborado hoy Para enseñarnos esto No estarías con nosotras De mentora Ni nada ¿No? No Yo soy Yo soy Especialista En esto concreto En ODS Para las diferentes Formaciones Vamos a invitando Como a la gente Un poco referente En el sector Porque eso Al final Es un poco lo que hacemos En Economistas También Bueno pues No lo hacemos Todos nosotras Porque no sabemos De todo Entonces bueno Pues juntamos Y hacemos esas colaboraciones Con la gente Que entendemos Que es experta En cada temática Así que nada Cualquier cosa Interesante también Al email ¿Vale? O hablamos por teléfono Y conmigo también Si queréis Cualquier cosa Me escribís Vale Genial Muchas gracias Nada A vosotros Venga Agur Agur Agur